Vamos a hablar de San Jerónimo Sud porque se encuentra abierta la inscripción para lo que son las becas educativas 2023 y en esta oportunidad está abierta para facilitar que quienes más lo necesiten puedan realizar sus estudios. Durante 2022 las becas beneficiaron a 46 vecinos, de los cuales 37 eran estudiantes secundarios y 9 universitarios. Está dirigida a todos los estudiantes de nivel secundario público y universitario. Deben retirar el formulario de inscripción en la Secretaría de Desarrollo Social y Empleo de la comuna de San Jerónimo Sud de lunes a viernes de 9 a 12 horas a partir del próximo 30 de enero y hasta el 10 de febrero tienen tiempo para poder inscribirse en San Jerónimo Sud en lo que respecta por supuesto a este programa de becas. Recordemos y reiteramos que el pasado 2022 asistieron a 46 vecinos de la localidad en lo que respecta por supuesto a la ayuda que estuvieron recibiendo. Vamos a seguir nosotros y en este caso en la localidad de Lucio B. López estuvimos hablando con un artesano del cuchillo. Precisamente hablamos con Daniel Genovar, él es un verdadero artista, forjador de cuchillos y estuvimos charlando con él, nos cuenta un poco sobre el trabajo, la experiencia, cuánto tiempo hace que se dedica y que cada cuchillo, como siempre se dice, es único e irrepetible. Por eso es tan importante el trabajo que se realiza en cada uno de ellos. Vamos a conocerlo. Son fruto de un esfuerzo de día al día, yo esto lo hago como un hobby, no me vivo de esto, tengo mi propio trabajo, pero bueno, a la tarde me dedico a hacer esto que es un cable a tierra. Y te lleva más que el reconocimiento de la gente, siempre uno está tratando de hacer algo diferente, mejorando la calidad, hay muchas cosas que ven, lo que es la artesanía te lleva por muchas ramas, es una cosa. Bueno, vos trabajás acá veo, hueso, madera, metal. Sí, eso es para los mangos, lo que es en hojas son los discos de sembradora o de arado, vos los habrás visto alguna vez, son esos redondos, todos oxidados, qué sé yo, bueno. De ahí empezás a trabajar, a hacer la plantilla para cortar lo que es la hoja, y bueno, después trabajarla, lijarla, pulirla, dejarla pulido espejo. Lleva un proceso largo. No, sí, sí, lleva un trabajo, no es que lo hacé de hoy para mañana, la verdad que no. Después, bueno, una vez que vos tenés la hoja pulida, pintar la hoja, dibujarla a mano, ver si hay algunos detalles que tocar, después sacar lo que vos no necesitás de la pintura, para poder llegar a grabarlo después al ácido, viste. Y es esto todo, los trabajos que uno va inventando a la vez, cosas nuevas. Tengo una idea a futuro, que no sé cómo me va a salir, lo tengo que platicar antes, quiero ser la cara de Messi o la copa. Hoja, después el mango, ya sí, ya tenés que idear qué es lo que vas a poner allá, porque yo seguro, una vez que yo tengo la hoja preparada, elijo el mango que le puede caer bien a la hoja, porque yo insisto siempre en esto, el cuchillo tiene que tener su personalidad, no le podés poner cualquier cosa. Eso es lo que yo veo, a mi poco entender como artesano. Hay otros, a lo mejor que le ponen lo que venga, yo no, yo busco. Inclusive hay casos que termino un mango y a mí no me gusta, lo desarmo. Muchos me dicen, no, pero está bien, no, 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 a mí no me gustó. No, esa es la forma de trabajar el artesano, te tiene que salir... De adentro, con sentimiento. Con sentimiento, exactamente, me tiene que gustar a mí. Si a mí no me gusta, lo desarmo. ¿Cuánto te lleva a hacer, por ejemplo, lo de la hoja solamente? Y lo de la hoja, yo, a ver, no cuento las horas, porque por ahí trabajo dos horas, por ahí trabajo tres, pero vos ponele que yo, vamos a hablar por tardes, y capaz para hacer la hoja me lleve cuatro tardes. Y hacerle el dibujo también. También, sí, sí, sí. Después pasa el proceso del grabado, que eso no es mucho, pero bueno, ponele cuatro tardes, ese es el proceso de la hoja, en el grabado, pero previa a eso tenemos el lijado y el lustrado de la hoja, que me he llevado tarde, para dejarlo del lustre de espejo. Este mango me llevó tres tardes para hacerlo. Este mango tiene, bueno, guampa, vacuna, madera, detalles en hueso incrustado y madera. Es una belleza. Pero bueno, tenés que tomar la simetría, no es cuestión de agarrar y incrustar, no, no, tenés que darle la forma, el dibujo. Y este mango, este es un cuchillo de monte, también es guampa de vacuna, con incrustaciones en hueso, pero bueno, tiene moneda bombeada, en el pomo, qué sé yo, detalles de gran porte, buen peso. Y este es otro también de monte, pero llama a Finoli. Esto es personalidad, esto es personal, esto, como volvimos a repetir, como dijimos hoy, es trabajo único, no vas a encontrar otro igual, porque esto es, como vuelvo a repetir, es reiterativo en esto, esto es artesanía. Están los aquellos que salen en la fábrica, sacan, 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 pero sacan todo igual. Por ejemplo, en este cuchillo, quería hacer algo diferente, ¿qué es lo que hice? Agarré un billete de 200 pesos, saqué el cóndor. Es una preciosura. Las montañas, bueno, después le hice algo más. Y de acá, le hice el hornerito del billete de mil pesos. Estos son, a ver, son berijeros, cuchillos chicos que se les llaman berijeros, pero bueno, vuelvo a repetir, para el hombre de campo no le sirve. Quieren algo, 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 sí, lógicamente que corte, pero algo más gruto, más... Esto es como te digo, es para... Bueno, de hecho, hay cuchillos tuyos en distintas partes del mundo. Sí, sí, a ver, por ahí se da un poquito de, no sé, como de vergüenza, pudor, de decir que este es un agrandado, pero bueno, no, no, sí, tengo la dicha de decir que hay, hay laburos míos en distintos puntos del país. Si volvemos al inicio, cuchillos iguales no los vas a encontrar de lo que es. Artesanía solo los va a encontrar. Bueno, recién decíamos, ¿no? Vos cada uno de los dibujos y los detalles los haces personal para ese cuchillo y por eso se hace irrepetible en otro, no va a haber dos iguales. Los cuchillos es la impronta de cada uno, son modelos que voy sacando yo, a lo mejor tengo una base, yo a lo mejor me voy con el taller con una idea, pero en el momento voy cambiando, voy sacando, pongo... No hay algo... Crear. No hay algo establecido que voy a decir, yo voy a copiar esto, no. Tengo la base, pero de ahí arranco y después, bueno, saco, pongo, como te digo, borro... Hay un montón de cosas para explicar que hay que estar en el momento como para que se dé cuenta quién quiere interesarse en esto, que por ahí no es tan fácil, ¿viste? Y el trabajo del artesano no es reconocido, muy bien reconocido, ¿verdad? Hay quien los valore, hay quien no, porque vos decís, ah, lo hace en tu casa, qué te puede llegar a salir, no, no. Hay que buscar los materiales, tenés tus horas de trabajo, también tenés tu gasto, porque vos cuando vas a comprar los insumos no es tan barato, más hoy por hoy como se está viviendo la situación. Pero es un buen regalo para hacer. Yo ahora te los presento así, pero bueno, si vos, por ejemplo, se vas un cuchillo como para regalar, yo te lo presento en su caja, en su respectiva vaina, lleva el loguito de artesanía sol, hecho en guampa, que en este momento no tengo ni uno, puesto en el mango, va como para regalo. Bueno, ¿cómo lo encontramos en las redes? ¿Cómo nos conectamos con usted en el caso de que queramos hacer un buen regalo como este que lo recomendamos? Está mi teléfono, es 0341-153-723-115, y por Facebook me va a encontrar artesanía sol, Daniel Genovar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!